Los 39 municipios del Estado tienen observaciones en sus cuentas públicas y por ende pendientes de solventar. En el caso del Estado también están reprobados y de igual forma están en procesos de solventación. Así lo señaló Diana Gaitán Garza, directora de la Entidad de Auditoría Superior del Estado. Bueno, cabe mencionar que sobre el ejercicio 2022, nosotros lo que emitimos son primeramente a los municipios los informes preliminares, que en eso se determina las irregularidades que pueda haber dentro de sus cuentas públicas y ellos han tenido tiempo de ir solventando esto con la marcha. Sin embargo, el último trimestre, como la ley nos marca el plazo de que nosotros tenemos hasta el último día de julio para entregarlas al Congreso, queda por ahí pendiente, por parte de los municipios, la solventación de estas mismas irregularidades. Ah, no, sí, en sentido negativo también, también están en proceso de solventación. Por ahí sí tuvimos el acercamiento de la administración anterior, están en proceso de ir entregando información y ya con un monto muchísimo menor, pues tenemos algunos detalles de la administración actual, pero casi todo es administrativo. Ya han hecho solicitudes de información para ver con qué le pudieran ir avanzando y tuvieron el acercamiento para ver de qué manera podían ir entregando esa documentación, dado que ya no cuentan con el acceso, pero en algunos casos han ido el representante legal y en otros casos sí han ido los titulares, por ejemplo, tratándose de las distintas secretarías como educación, salud, todo eso, y lo que se refiere también a finanzas del Estado de la administración anterior.